Con el triunfo mundialista de Colombia ante Senegal, les doy la bienvenida al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó un completo balance de la gestión del sector defensa en el periodo 2010-2018. A falta de la conciliación en el Congreso de la República, el ministro Villegas expresó su satisfacción por la aprobación en plenaria del Senado de la República de los procedimientos para implementar la JEP. Por otra parte, Villegas sostuvo reuniones con Gustavo Bell, jefe del equipo negociador con el ELN, y con Alberto Brunori, representante de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El ministro Villegas acompañó al presidente Santos a ver el partido de la Selección Colombia en el fuerte militar de Ptolemaida. De la misma forma y con presencia de los ministros del despacho, Luis Carlos Villegas participó en la conmemoración del Día del Servidor Público. El obispado castrense realizó una eucaristía en homenaje al Ministerio de Defensa por su aniversario. Los equipos de empalme del gobierno entrante y saliente realizaron una nueva reunión de trabajo para la entrega de gestión. Finalmente, Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa, entregó embarcaderos que mejorarán la calidad de vida de los habitantes del departamento de Caquetá, optimizando las labores fluviales de esta región del sur del país. Para estar más enterados de lo que sucede en el sector defensa, recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales.